Nosotros tenemos un vocal que frecuentemente lo mostramos en este programa y él nos da muchas soluciones. Es el señor Marcos Amaya. Hoy nos va a explicar para qué sirve un vocal de control, o sea, para qué sirve él como vocal de control y cuando llegan altos consumos, a qué se debe esa problemática y qué se puede hacer. Estás viendo Colombia se levanta, la televisión de la gente. La televisión de la gente. Buenas noches, señores televidentes de Colombia Se Levanta. Vamos a hablar en esta noche de qué es un vocal de control de servicios públicos. ¿Cuál es la función de un vocal de control de servicios públicos ministerios? Resulta que la ley 142 de 1994 habla de que se podrán formar comités de control social para vigilar y velar los derechos y los deberes de los usuarios. En el artículo 62 de esta ley 142 hablan sobre los comités de control social. Fui elegido por la comunidad para representarlos ante las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios para velar por sus derechos y sus deberes. Conocedor de esta ley, en esta noche vamos a hablar sobre la desviación significativa. Un acto que es constante y frecuente en la comunidad caleña y colombiana. Una persona normalmente consume en un predio 8 metros cúbicos de agua. Su promedio es 8, 9, 10, 8, 9, 10. Regularmente, a veces 11, puede ser que se suba a 12, siempre y cuando tenga instalación locativa en buen estado. Tendrá siempre un consumo regular. Si yo tengo mis grifos en buen estado, si tengo los sanitarios, si todo lo que yo puedo percibir está en buen estado, no se podrá incrementar mi factura. Pero hay otro acto que se puede llamar fugas imperceptibles, lo que no sentimos. En ese orden de ideas, las fugas imperceptibles son las fugas que a veces se ven cuando se infla la pared o cuando la pared está muy… o el piso está muy húmedo. Entonces, hay fugas imperceptibles, hay pérdida de agua y por lo consiguiente esto va a incrementar el consumo de su factura. Eso va a hacer que esto se encarezca un poco más. Y obviamente, no solamente usted va a ser perjudicado, sino todos los caleños, porque esas pérdidas, como hoy se ve en toda la comunidad caleña, van más del 50 por ciento de pérdidas que tiene la empresa, aunque esas pérdidas las pagamos. Pero no es justo que en este pleno ciclo 21 haya tantas pérdidas de agua y haya regiones del país que no tengan agua. O sea, es algo contraproducente. Pero ¿qué sucede? Aquí en la oficina del barrio Alameda sucede lo siguiente. Llegan personas con problemas donde me dicen, don Marco, mire, se me incrementó la factura. Entonces, uno entra a estudiar la factura, a mirar la factura y encuentra que realmente se le incrementa a veces de ocho metros cúbicos a setenta o a cincuenta metros cúbicos. Allí la ley dice, en su artículo 146, habla de la ley 142, de que si hay incremento o si hay fugas, la empresa deberá cobrar el consumo promedio de lo que usted venía pagando y deberá investigar qué pasó. Antes de generar la factura, según el artículo 149, donde habla específicamente de la debilación significativa, dice que usted deberá de primero, la empresa deberá primero revisar antes de generar una factura qué pasó, por qué se le incrementó a usted la factura. Pero habitualmente vemos que la empresa no revisa, no percibe, no hace este acto y simplemente cobra. Y cuando usted va y se presenta a la ventanilla, en ocasiones la empresa le dice, eso es lo que usted se consumió, de pronto usted tiene fugas, de repente tiene daños, pues eso es lo que a usted le compete y pague. Pues resulta que aquí en la oficina del barrio Alameda nosotros los asesoramos sin ningún costo, le decimos cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, pague el consumo promedio y hagamos un derecho de petición o primero acérquese a la ventanilla, le damos las herramientas, si no le resuelven nada, le aplicamos el derecho de petición y luego el recurso de reposición o apelación en su efecto ante la superintendencia, quien revisará su caso. O sea que a partir de hoy ustedes sabrán que no deberán de pagar lo que aparece en la factura hasta que a usted no le explique, porque eso también lo dice el artículo 148 de esta misma ley. Usted no podrá pagar sin saber qué se le está cobrando. Deberá de pedirle una explicación a la empresa. Todo esto es una asesoría que nosotros lo hacemos de lunes a viernes de una de la tarde a cuatro de la tarde aquí en la oficina del barrio Alameda, calle séptima número 23B50. Calle séptima número 23B50. Nuestro teléfono es el 485-1132. 485-1132. Nosotros tenemos gusto de atenderlos a ustedes, los veedores, los vocales de control. Estamos para defender sus derechos. Ustedes vienen aquí, nosotros lo asesoramos, le orientamos y le decimos qué debe hacer ante las empresas. Colombia se levanta, un programa para la gente. Colombia se levanta.